¡No te me acerques, idiota! Oye, ¿eh? ¿Esto pasamos? ¿Por qué exageras tanto por eso? ¡No fue nada! ¿Eso te pareció nada? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? Tranquilo, está exagerando. Tú, cierra la boca. Me preguntó si quería un trago. Le dije que sí, ok. Luego fuimos a una habitación donde había una mesa de billar y nos besamos. ¿Ves? No es gran cosa. Pero empezó a querer más, así que le di un golpe con una bola de billar. Sí, y de hecho dolió, por cierto. Maldito pedazo de mierda. ¿Qué? Por favor, no me digas que es tu novia. No, es mi hermana pequeña, idiota. Si te atreves a tocarla otra vez... ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacerlo, hermano? ¡Bien! ¡Hazlo! ¿Para qué te quitas la camisa? No lo sé. Eso lo decido yo. Tú tendrás que averiguarlo. ¿Qué? No, Cameron, por favor. No lo vale. No. No esta vez. Cameron, por favor. ¡Muévanse, muévanse! ¡Acában con él, hermano! Si te acercas de nuevo a mi hermana... ¡Uy! ¡Sí! Ese es un movimiento clásico de Johnny Wayne. ¿Qué fue eso? Estoy seguro de que fui yo pateándote el trasero. ¡Eso puede! Cameron, ya fue suficiente. ¿Qué es eso, hermana? Vaya, vaya. Miren al capitán brutal. Te reto a que lo intentes de nuevo. ¡Sí! ¡No estaba listo! ¡Necesito otra toma! ¡Dejen de aimar! Cameron, eso fue increíble. Vamos a la camioneta. ¡Sí!